La madrugada de este lunes 1 de julio se registró un fuerte temblor en la ciudad de Quito. El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional informó que la magnitud de este movimiento telúrico fue de 4.2 grados en la escala de Richter. Su epicentro se localizó a 8 kilómetros de la capital a una profundidad de 5.5 kilómetros. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, informó que el sismo no dejó víctimas mortales ni personas heridas. Sin embargo, a través del sistema ECO-911 se reportaron dos edificaciones afectadas y deslizamientos leves de tierra en las parroquias de Puembo y Cumbayá. El municipio capitalino ya se encuentra atendiendo las emergencias en las edificaciones afectadas. Hasta esa zona llegó personal especializado que evalúa si se produjeron daños estructurales. A través de redes sociales, cientos de personas compartieron videos del sismo. En ellos se evidencia la intensidad de este movimiento telúrico que generó pánico entre miles de ciudadanos quienes salieron de sus domicilios como medida de precaución. Tras el sismo, la Agencia Metropolitana de Tránsito movilizó a 138 agentes y 25 patrulleros en toda la urbe con el objetivo de verificar el estado de pasos deprimidos y túneles, los cuales, afortunadamente, no registran afectaciones. Informó Álvaro Terán.